¿Qué pasa si abríamos el paso o era un poco precipitado? Y bueno, pues técnicamente al final me ha convencido. Yo lógicamente lo que quería era abrir cuanto antes para dejar de verter, pero bueno, también tengo que reconocer que al final el técnico me ha dado sus razones técnicas y entiendo que son lógicas. Es poco tiempo, el cemento tiene que fraguar y que posiblemente si abríamos ahora, pues podríamos encontrarnos con que el trabajo hecho ayer no iba a dar los resultados previstos y que lo razonable técnicamente era esperar a que el cemento estuviera hoy todo el día, se secara bien y mañana a primera hora podríamos ya abrir y cortar el vertido. Claro, si por querer precipitarnos al final toda la tarea de los dos días que llevan allí todos los operarios y las máquinas haciendo, nos lo cargamos por querer correr, pues tampoco me parecía sensato. Y al final pues he dicho que adelante, que lo dejamos hoy y mañana a primera hora, la idea es si todo va normal y a fraguado como debe de ser, el tiempo es bueno, lo cual va a ayudar a que frague bien, pues mañana a primera hora ya se abren los conductos y se dejará de verter. Se ha mandado un FAS a primera hora también a la Confederación informándole de la obra que se ha hecho, se ha subido ese tabique entre 40 y 45 centímetros, esperando que de esa manera se corte más, se ponga más difícil para que el agua no pase al aliviadero. Vamos a ver cómo funciona esto. Si vemos que la limpieza de la tubería, lo que se puede hacer desde donde está abierto, desde el arquetón, que se han limpiado unos 4 o 5 metros, vemos que no es suficiente, pues posiblemente tengamos que tomar la decisión. Ya hemos pedido también un presupuesto a ver lo que supone para estudiarlo en prevención, pero si vemos que de esta manera nos va a volver a pasar dentro de 15 días o un mes, pues a lo mejor si el presupuesto es razonable y vemos que es indispensable, pues tomaremos la decisión de adelante y entonces nos meteríamos en la obra de sustituir esas tuberías para que se queden limpias y olvidarnos ya de este tema años a. El tema, por eso estamos continuamente en contacto con la confederación y ese tema ya nosotros informamos de lo que estamos haciendo, de cómo está el tema y yo supongo que la confederación es la que toma ya las medidas o lo que tenga que hacer en otras localidades. No es un momento, por lo que me han dicho los técnicos, no es un momento demasiado complicado porque el río todavía lleva un buen caudal de agua. Si esto hubiera pasado más adelante cuando el río viene con poco caudal, ese vertido haría mucho más daño, pero que ahora mismo no es excesivo, nunca es agradable ni nunca es deseable. Estamos hablando de que ha ocurrido una avería y hay que arreglarlo, eso no es impepinable.